¡Iván! ¡Por favor, dame mis lentes! A ver, pues, yo no los tengo. Los tiene César. ¡No veo nada! De veras que yo no los tengo. Estás bien ciego. Ninguno de nosotros los tiene. ¡No! Están en el suelo. ¡Se te cayeron! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Segatón! ¡Segatón! ¡Qué divertido es molestar al porquito de Segatón! Y vamos a ver qué trae en su mochila. El cuatro ojos. Gaby, te compré estos chocolates porque son tus favoritos. El tirado del marrano piensa que la niña más bonita de la primaria le va a hacer caso. Y se me ocurre una idea para no desaprovechar estos chocolates. Sí, sí, sí. ¿Cuál? ¿Qué quieres? ¿No ves que ya me voy? Sí, sí, pero... Antes te quiero dar algo que te compré. Mira. No entiendo. Yo aquí lo tenía, de veras. Gaby, ¿cómo estás? Gaby, ¿cómo estás? Marrano, ¿te está molestando? No, Iván. Estoy esperando a que me dé un regalo que, según él, me trajo. No sé qué pasó. Ah, yo sí te traigo este regalo. Muchas gracias, Iván. Tú siempre estás lindo. Me encanta. Pero esa caja... ¿Tú qué es, gatón? ¿Te acompaño? Sí, claro. Y te comparto de los chocolates. ¿Gusta? Sí. Mi amor. Ay, ¿y tú y esa carita de tristeza? Pues es que extraño a mi papá. No me gusta que se haya ido. Ay, mi vida, yo no quiero que te sientas mal por alguien a quien no le importamos y que nos abandonó. Pues es que sí me siento mal porque con él jugaba tenis. Yo no voy a poder jugar porque él no está. Ah, bueno, pero nuestra vida no va a cambiar, ¿eh? Es más, tú vas a seguir jugando tenis porque yo voy a jugar contigo, ¿cómo ves? ¿De verdad, ma? Sí. Bueno, no sabré mucho tenis, pero bueno, tú eres muy bueno jugando, así que me puedes enseñar. ¿Cómo ves? ¿Me quieres enseñar a jugar? Sí, yo te enseño para que seas la mejor. Te quiero mucho, mami. Y yo a ti, mi vida. ¿Qué me van a hacer? Nada, solo venimos a jugar contigo. ¿No es lo que quieres? ¿Que seamos cuates? Sí, pero no me gustan sus juegos, siempre me molestan. ¿Qué quieres? ¿Que juguemos a la cocinita o a las muñecas como si fuéramos niñas? Vamos a jugar al tractor. Tú como ya eres redondo, vas hacia la llanta. Por favor, no. No, déjame. Por favor, no. Por favor, no. No, no. Es el tractor que habla. Un fenómeno. Ya se atascó. Vámonos a jugar a otro lado. Esto ya no tiene chiste. Eres la niña más bonita que haya visto y siento cosas igual de bonitas por ti. Qué linda carta me escribiste, Iván. Yo también siento cosas igual de bonitas por ti. Entonces, ¿sí quieres ser mi novia? Sí, sí quiero ser tu novia. No, no, novia. No se vale. Yo le escribí esa carta a Gaby. La sacaste de mi mochila. Pues sí. Y deberías agradecerme. Porque Gaby, en cuanto la leyera, te iba a despreciar. Si le gustó la carta, no hubiera dicho que sí a mí. Yo le iba a pedir que fuera mi novia. Qué tarado eres, marrano. Gaby nunca se iba a fijar en alguien como tú. Cuatro ojos, feo, gordo. Nadie se va a fijar en ti. Menos una niña bonita. Me encanta verte sonreír, mi amor. Es que una niña del salón aceptó ser mi novia. ¡Oh, óyeme! Yo no sabía que ya te comenzaban a gustar las niñas. Es que Gaby es la más bonita de toda la escuela. Ay, me encanta verte feliz, mi vida. Oye, ya sabes que si quieres invitarla a tomar un helado o al parque, yo los puedo acompañar, ¿eh? ¿En serio? Ay, eres a todo dar, mamá. Te amo muchísimo. Y yo a ti, mi cielo hermoso. El menso del cigatón te ayuda a conquistar a Gaby. Él está bien feo. Y tiene cuerpo de tinaco. Ni lo iba a pelar. ¿Y no tienes miedo de que vaya de rejón con Gaby y le diga la verdad? No. Y ustedes me van a ayudar a asegurarme de que se quede con la boca cerrada. Vamos. Ay, es cuatro o dos pares de sopa. Mira a mi nadie se mira apapado. Déjame en paz. Ya no me molesten. Me toca solvente. Ya no me molesten. ¿Qué haces? Con esto, al Cuatro Ojos no se le va a ocurrir decir ni una sola palabra de lo de Gaby. Mira, para que tú también te unas a la diversión. ¿Por qué me hiciste esto? Para que te olvides de Gaby y nunca le digas la verdad. Pero todos están burlando de mí. Hasta Gaby. Te dije que se iba a reír de ti. Eres gordo y feo. Eres un fenómeno. No es más que risa. Miren. Me las vas a pagar, Iba. Algún día me las vas a pagar. Me las vas a pagar. Es hora de cobrarte la cuenta pendiente y pagues por todo el bullying que me hiciste. ¡Roberto! ¡Voy! Mi amor, ven. Ya te sirvié el desayuno. Te hice el omelette que viene en tu dieta. Ay, mi vida. ¿Ves por qué quiero que te quedes todos los días conmigo, mi amor? Me consientes demasiado. Sí, te consiento porque te amo. Pero hay que seguir así, ¿no? Creo que nos va muy bien que solo me quede contigo los fines de semana. Sí, mi amor, pero nos va a ir mucho mejor si despierto todos los días a tu lado, mi vida. Ya, no la pienses tanto. Vente a vivir conmigo, ándale. Estoy muy atrasada en la tesis y creo que prefiero terminarla y titularme antes de tomar cualquier decisión. Pero te prometo que lo voy a seguir pensando. Ok. ¿Por qué me ves así? Porque me encantan tus ojos. Ay, mi amor. Yo sé que de niño usaba lentes, ¿eh? ¿A poco? Sí, de verdad. Pero después me operé y pues ahora lo mejor que veo en mis ojos es a ti, mi vida. Ay, te amo, Roberto. Ay, a ti, mi amor. Sí, me adoro. Estoy muy contento con tu desempeño en el despacho jurídico, Iván. Bueno, me gusta ser abogado. Y más porque su despacho es el de mayor prestigio de esta ciudad. El caso que acabas de ganar nos va a reportar un muy buen ingreso y a ti te toca un bono bien jugoso. Papi, ya llegué para que nos vayamos a comer. Ah, sí, hija. Ya terminé con Iván. Estaba felicitándolo porque ganó otro caso. Ya no es una sorpresa que salgas victorioso, Iván. Me estoy esforzando para ser un gran abogado y tener una carrera importante. Si sigues así, lo vas a lograr. Con la experiencia que estás obteniendo, comienzo a pensar seriamente en considerarte como socio del despacho. Sería un honor, abogado. Bueno, me voy con mi hija porque no todo es trabajar. Sí. Nos vemos. Que les vaya bien. ¡Sara! ¡Sé que estás ahí! ¡Sal! ¡Sara! ¡Sara, sal a verme! ¿Qué haces aquí? Necesito ver a tu mamá. Ya no me contesta los mensajes y la extraño mucho. Bueno, sus razones debe de tener para no querer saber nada de ti, ¿no? Así que déjala en paz. No puedo hacer eso. Yo la amo. Que sé la última vez que te veo por aquí. Si no te parto la cara. Lo que sea que le hayas dicho a Alexander funcionó porque dejó de dar lata. A estas cosas te expones por salir con chavos de mi edad, mamá. Ay, no, 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 ¿eh? No todos han salido igual. Alexander sí resultó intensito, pero yo no voy a generalizar a todos los chavos del mundo solo por uno que me salió posesivo. No. No me opongo a que te relaciones, pero reas tu vida con alguien maduro. Ay, no. Después de lo que pasé con tu papá, no ni ganas me quedaron de comprometerme. No, yo nada más me la quiero pasar bien, salir, ay, sentirme amada. Ay, mira, ¿por qué no mantenerme vital con la juventud? Pero mamá... Ay, no, 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 yo ya no quiero hablar de mí. Mejor cuéntame, ¿cómo te fue en el trabajo? Excelente, mamá. El abogado de la torre está pensando en volverme socio del despacho. Ay, oye, pues felicidades. Esto merece una copita para celebrar, ¿no? Híjole, qué padre, mi amor. Salud. Salud. Sara. Ay, Alexander, ¿qué haces aquí? Inventé que quería conocer el gimnasio para que me dejaran pasar y hablar contigo. No, 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 tú y yo ya terminamos, así que por favor, ve. Sara, Sara, por favor, no me puedes dejar así. Yo te amo. Y yo también estaba encariñada contigo, pero yo no estoy dispuesta a soportar estas escenitas de niños y oños. Vete. Sara, por favor, dame una oportunidad, ¿ok? Yo puedo volver a hacer que tu interés hacia mí despierte. No, Alexander, yo ya tomé una decisión y tienes que respetarla, por favor. Que no. A ver, Sara, no te puedo sacar de mi cabeza. Tienes que volver conmigo. Suéltame, me estás lastimando. No hasta que me aceptes de nuevo. Que me sueltes. Que no escuchaste. A ver, tú no te metas. Mira, bájale. Respeta a la dama o te la vas a ver conmigo. Ven. Perdón que me haya metido, pero es que hierve la sangre cuando alguien me atrata a una mujer. No me puede controlar. No, 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 al contrario. Muchas gracias. Qué lindo, ¿eh? Nada que agradecer. Aunque ya veo por qué cualquiera podría perder la cabeza. Ay. Estás guapísima. No, 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 eres de que caballerosa. Oye, pero dime, ¿eres nuevo aquí en el gimnasio? Porque la verdad es que nunca te había visto por aquí y créeme que no te voy a olvidar. Sí, me acabo de inscribir. Y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. No, lo mejor es que no me hablaste de usted porque me ahorraste tener que decirte que me hablaras de ti. ¿Hablarte de usted? No, te ves muy joven como para ser tan formal. No, pues te vas a ir de espaldas cuando te diga que tengo un hijo más o menos de tu edad. ¿En verdad? No me hubiera imaginado que fueras mamá y menos de alguien de mi edad. Ay, pues por eso yo no tengo empacho en decir que tengo un hijo. Oye, eso resalta lo bien que me conservo, ¿no? Claro. Oye, todo está opuesta. Me llamo Roberto. Mucho gusto. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Creo que será mejor que me vaya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás esperando a que alguien te llame? No, para nada. No, no, no. No, no, no. Yo no digo que no lo hagas, pero al menos date tiempo para conocer mejor a la gente con la que te relacionas. Roberto y yo nos estamos conociendo y nos vamos a conocer mejor. Pero yo ya no soy ninguna niña para andar solamente de manita sudada, mi amor. Ya terminé, mamá. Ya terminé, mamá. Voy a trabajar. Que tengas buen día, mi amor. ¿No? Ya, gracias, mamá. Ay. Ay, bueno, pues, ¿qué le pasa a Roberto? ¿Por qué no me contestas los mensajes? Ay, pero me dejen visto. Ay, perdón. Hola, Roberto. Oye, estoy en el gym. ¿No vas a venir? Es que se me ocurre que podemos portarnos muy mal en el vapor. ¿Cómo ves? Te espero. Oye, ya lo veo. Muchas gracias. Me encantó la película y también el café que me invitaste saliendo. Bueno, me gustaría darte las estrellas, la luna, el cielo entero. Y ni con todo eso podría compensar que aceptaras salir conmigo. Qué cosas tan tiernas me dices. Y si no acepté antes fue porque nunca me dijiste nada. Bueno, ya lo sé. Pero es que tú eres la hija del dueño del despacho de trabajo. Pero ahora que estoy progresando, ya me siento con la capacidad de ofrecerte lo que te mereces. Oye, tampoco soy una niña presa superficial, ¿eh? A mí me gustaste desde que te conocí. Y te hubiera dicho que sí, aunque solamente seas el nuevo empleado de mi papá. Me encantas. Y ojalá esta no sea la última cita que tengamos, ¿eh? Ojalá que no te tardes tanto en volver a invitarme. ¡Vale! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias.